Decenas de personas entraban y salían la tarde de este jueves de las instalaciones del Centro Comunitario Provay, ubicado en la colonia Valle Verde para recibir los apoyos de la jornada comunitaria, caravana, pequeñas, grandes acciones. La senadora Anabela Costa Islas dio inicio a estas acciones con las que busca atender a través de jornadas itinerantes a la mayor cantidad de cajemenses. La senadora resaltó que con dichas caravanas se busca acercar servicios integrales a las familias que más necesidades tienen con servicios de salud, odontología, nutrición, ginecología, engrapado de libros, entre muchas más, contribuyendo así a la economía familiar. Vecinos del sector comentan sobre la caravana, pequeñas, grandes acciones. Muy bien, porque nos ayuda mucho la comunidad. Vine ahorita a me cortar el pelo y vine a los lentes. Y tengo a mi nieto cortándoles el cabello también. Muy bien, muy bien todo. Está muy bien, porque ahorita con todo eso los animales, los perritos, siempre es pendiente. Mi hermana me avisó, mi hermana me dijo, ahorita y veo llegando al trabajo y ya me vine. ¿A qué trajiste mi maleta? A que lo desparecitaran y le pusieron para las garrapatas y pulga. Por medio de un folleto. ¿Un folleto? Sí. ¿Y qué me gustaste hacer nada? Pues vine a traer los libros. ¿Y cuántos libros trajiste? Traje los dos. Pues sí, es una ayuda que le da a uno, a la gente que más nos necesita. ¿A qué servicio vino usted? A lentes, sí, traje a mis nietos a la consulta. ¿Y tuvo algún costo? ¿Le cobraron? No, es gratis todo. Este viernes la caravana estará de 4 a 7 de la tarde en la canchita de la 410 y el sábado de 9 de la mañana a la 1 de la tarde en la escuela primaria de Yucuribampu. Con imágenes de Ángel Barceló y edición de Jesús Félix, informó para las Noticias TVP, Noé Cabrales.